WE WANT TOGEEEVER PONKIN'S GREEN LIGHT PRIDE Me intervesterle, o sea, feliz novio Ay, no, pendejo ¡FUERAN! ¿Dormir? ¿Qué es eso, wey? Yo no saludos ¡Aldor! ¿Qué me parece el narrador de Smash? ¡Espérate! Saliendo, wey Bien, ahora sí yo no me voy a caer Ay, ¿qué estoy diciendo? Estoy inmenso ¿Por qué me caigo casi al final? Ok, ahorita vestimos al burro este Pero si no nos mostró nada del diseño ¿Cómo quieres que...? Digamos que si nos gusta, ¿no? O sea, por lo que mostraron, sí, se ve feo Pero no mostró nada Ha llegado tu hora, Sonic Ha llegado tu hora, Sonic ¡Vaya! ¡En fin, eh! ¡Ja! ¡Aquí lo único e inevitable es vigil para que se te... Miren ese ultra instinto! Ah, por fin un jefe ¿Cómo se vence esta cosa? Uh... Ahí está... Ahí está, compa Ahí está uno Lo revisaré cuando acabe el directo ¿Pero de qué lag se refiere? ¿Al lag del... Fuego? O... O el lag del directo que... Este... Este... Va muy atrasado Ay, perro, espérate Ya, ya, corre Ay, largué Pero no tengo anillos Ayuda Ay, ya está La vas a matar, perro Ok Contra violencia ¿Cómo he podido volver a perder contra gente como tú? Es un animal No es una persona Es mi primera vez que saco una S Ok Y... Le dio un paro cardíaco Y desapareció No es hora de pensar Es hora de correr Saqué una S en una Apeno se cayó el sangue Por cierto, ¿cuántas vidas tengo? ¿Cómo un gordo pudo hacer volar una batería? No sé, la neta no sé A ver, espérenme un rato Una eternidad más tarde Mierda, se me olvidó activar el micrófono El lag más excitante Ok, no Star Wars Sonic DLC 40 dólares Es que se me olvidó todo el micrófono Ya te atraparon tan rápido Hombre, no duras nada, mono No te preocupes Le llamaría mono feo No sabiendo mucho que te lo agradezco Ya tenía yo ganas de ver una cara, amigo Pero bueno, ni se molesta en preguntar cómo estoy yo ¿Qué? ¿Dónde te estoy? La cara de Sonic la vieron Ahí Y listo Sonic estuvo muerto por 20 minutos O bueno, no estuvo en el juego por 20 minutos Descubrir que estabas vivo ha sido la mejor noticia que hemos tenido en meses Por sea, fueron meses, pero para mí fueron 20 minutos Es que en el espacio haces frío En la fábrica hace calorcito Calorcito Ok, vamos a Green Hill Ah, a Green Hill, ahí está Pero ¿Cómo juegues Pokémon GO en PC si listo es el GPS para activarlo? ¡Ah, pensé! Ah, aquí es donde está el doble boss, ¿no? A ver No importa cuánto solitario pongan en nuestro camino Seguiremos adelante, pase lo que pase ¡Doble turbo! Ok ¡Sí! Así se hace Tenemos una velocidad y una convicción insuperable ¡Tenemos que seguir así! Ok Ay, cuidado, ¿qué es eso? Ay no, ya, ahora sí, vamos más lento No, por si la chuga Bueno, al menos esta gameplay es algo distinto Ah, sí es cierto, se parece a esa zona de Sonic 2 Estoy sacando puras As y Ss y Bs pues Y ahora sí, ya quiero vestir a mi mono Sonic like force of resistencia plus Knuckles La jungla mística Tadadarararara A ver a qué hora ¿Cuántas vidas tengo en serio? ¿O aquí no hay vidas o qué onda? ¿Qué más las vas a quitar, SEGA? Esto me recuerda a algo Ahora Sony que es el señor, tengo vidas infinitas ¿Y mi pelea contra Shadows? ¿Y mi pelea contra Shadows? Gamer Le voy a poner esa gorra Si te han sido en ninguna cinemática, le pongo la gorra Vamos a vestir a nuestro avatar Que se vea gamer María Mira, casi bien cholo ¿Cómo lo vestimos? ¿Lo vestimos cholo o gamer? ¿Cholo o gamer? Pues mira, le voy a dejar unas mierdas así Así, bien cholo Así, mira, bien cholo A ver, va a ver Cholo gamer Se ve como si me fuera a saltar Eh morro, dame tu teléfono No robes mi PC Pero siempre estoy dispuesto a machacarme Mantiene a raya, Chusma Chusma, Chusma Vámonos infinito No te juntes con esta Chusma Es mi turno, Silver Yo me encargo de él Ah, mirad quién ha vuelto de entre los muertos El pequeño salvador Es robius Ah, pensé que ibas a ir a mierda No sé nada sobre ti No sé ni tu nombre Puedes llamarme Infinite Durante los breves instantes Que te quedan de vida Genial, ves Infinite Ya nos vamos conociendo A ver, ¿cuál es tu color favorito? ¿Te gusta dar paseos románticos Por la orilla de la playa? ¿De dónde sacas tanto poder? ¡Puedes saber! ¡Pamilla! No haga chistes Como que Sonic es en otro juego, ¿no? It's J. Hughes A esta sí le tengo que subir Esto parece Sonic Lost World La serpiente más larga del mundo ¿Y cómo pasas tu 14 de febrero? Pues... ¡Solo, solín, solito! ¡Ese desorudo! ¡No! Como predige No mereces ni el esfuerzo Acabar contigo Menos mal que has venido Es como si el mundo necesitara un Sonic Sea el que sea Para mantener el equilibrio Si derrotamos a Eggman La guerra se habrá acabado Mmm... Ok Ah, esta es de la demo, ¿no? Por alguna razón Pienso que es como el Generation 3S Y quiero hacer el Home in Attack Y Sonic va por un huevo Bien, ya Ya que sigamos Creo Cámbiate a Panthele Y notarás la diferencia Tengo que poner esas chanclas No importa El laboratorio de Mystic Jungle Está cerrado, Calicanto Por cierto ¿Tú no te encontraste con Sonic Después de que ha escapado? Sí Fue incapaz de hacer nada contra mí No hay por qué preocuparse ¿Has dejado el erizo con vida? ¡Tenemos mucho de lo que preocupamos! Para ti quizás Tú lo dejaste vivo No sé cuántos meses Nuestro primer encuentro Prototipos del rubio fantasma Y Sonic ¿Está vivo? ¡Está vivo! ¡El Doc está vivo! Se volvió inútil Tails, el zorro inútil Sobrepasar las expectativas Es la mayor de las penalidades No espero que lo entiendas Ya, ahí está Ya lo ven, sí Bueno, esa fue una buena combinación Uno Y ahí está Ya lo ven, sí What's up? You're gonna crash Lo conseguimos O a Sonic lo consiguió Una madresa más tarde Y es tan difícil Y saco puras heces Se llama Cholo Gamer Nada de novato Esos son robots de él Ahí va el Cholo Gamer A atacar Ahí va el Cholo Gamer Y nos va a matar Les va a robar su file bond El Cholo Nos va a robar Bien hecho Has demostrado gran habilidad I find you, faker Otra S, compa Lo ataca con su especialidad Navaja Mola, Smil Pero a ver si te guardas un poco Que menudo ridículo Hacemos en esto Vale, Smil Me doy mejor eso Cholo Gamer Eso es alto Es súper efectivo Casino Nike ¿Eres tú? Nike Es que para estos niveles Les hubieran dicho A los que hicieron El Sonic Mania Ok Déjame avanzar Ok Me voy por acá Acabo que ni quería irme Por ahí Los saludos Los puede ser hasta el final O a ver ¿Qué hago al final? Espérenme Tengo una idea Espérenme Pero de ejemplo Acabo el juego Ay Qué raro Ya veo muchos de esos Que me caigo hacia abajo Y no muero Ok Eso fue raro Por las S, compa ¿Qué onda con eso? Que se llama Cholo Gamer Avatar invitado No sé qué sea eso Si son enemigos El novato tendrá problemas Para enfrentarse a ambos a la vez Me están diciendo Pendejo Ok No lo están moviendo Eso es lo que dijo Dejen de estar haciendo los experimentos Que no quieren que salgan a la luz Que Eggman ya se cree el área 51 Anda con el novato ¿Te diviertes en el agua? ¿Qué? ¿Quieres de luz? ¿Por qué tú no puedes tirarte por el tobogán? ¿Qué? No podemos meter la oportunidad Ay, 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 ay Ah, es que si se usaba Oh Yo casi me caigo de nuevo Que señales están muy cerca Pronto llegarán los recuerdos Reunidos con ellos Ok, siempre muero casi al final Ah, que parece que se había huñado Ya, está chido que esos lentes Hubieran sido negros Para que parecieran los de El juego de los zombies de Sega Eh, ya se la está robando ¿Y este cholo? Se robó la pantalla en Rubik Mear la luna I'm pissing on the moon How do you like that, Obama? I'm pissing on the moon, you idiot I am pissing the moon ¿Cuál lo está controlando ese extraño poder? Sea lo que sea Lo averiguaremos El cholo Nos va a robar A esta hora sale el adiós Woke ¿Puede?